Cuando usted piensa en emergencias médicas, piensa en SEBI. Trabajamos bajo el concepto de que no solo hay que llegar rápido, sino que hay que llegar antes. Por eso incorporamos nuestro departamento de investigación y docencia, a través del cual difundimos conceptos sobre temas relacionados a la salud en general, mediante charlas y cursos. Sí, como miembro de la empresa SEMI, paramédico e instructor de la Fundación Caleducta Argentina, estamos capacitando masivamente gente de empresas, de escuelas, bueno, en este caso vinimos a la empresa NO, que nos ha invitado. Para nosotros, capacitarnos es importante, y más aún en estos temas donde la vida está de por medio. Entendemos que la capacitación sirve para la empresa, para las vidas que hay en la empresa, y también nos sirve como una manera de ayudar, de apoyar a la ciudad, a la ciudadanía, también en un caso de accidente o cuando sea necesario. El curso dura dos tramos, tomamos un poquito de los temas, primeros auxilios, y básicamente lo que es la reanimación cardiopulmonar. Digamos, es de vital importancia para que nuestra sociedad tenga conocimientos en lo que es el DRCP, como comúnmente lo llamamos. Es muy importante que la SEMI, desde el área protegida que nos ofrece, las capacitaciones que nos ofrece, junto con los brigadistas que tenemos dentro de la empresa, hagamos un lugar más seguro de nuestra empresa y de nuestra ciudad. Desde ya quedan todas las empresas invitadas a Cañar y Gómez, para que se arrimen la SEMI y, bueno, si podamos capacitar gente, bueno, la sociedad estaría más protegida. Agradecemos al SEMI por esta oportunidad y a la empresa también que nos brinda la capacidad, la posibilidad de capacitarlos. Por todo esto, cuando usted piensa en emergencias médicas, piensa en SEMI. SEMI, a favor de la vida.